El día de hoy realizaremos un Smoky Eyes de tono verde Para empezar colocaremos un poco de primer de ojos de la marca S por todo el párpado móvil Después de haber colocado todo el primer, agregaríamos el tono Kindle por todo el párpado móvil Haciendo que quede uniformemente Este tono es de la paleta Smoky Bal Es una paleta con una pigmentación estupenda Tomaremos el tono Glow y lo agregaremos por toda la cuenca del párpado móvil Ahora con una brochada para difuminar agregaremos el tono Kindle para que quede un poco más marcado Tomaremos el tono Combust y lo agregaremos por el arco de la ceja Cosa que el ojo nos quede bien iluminado Tomaremos una brocha plana y delinearemos la línea del agua con el tono Combust Tomaremos un poco de corrector y limpiaremos todos los excesos de sombras que hay Ahora con un delineador líquido de color negro haremos un Cut Liner El que ocupo es de la marca Elf Tomaremos un poco del tono Combust y lo agregaremos en el inicio del ojo Ahora ocuparé la Bully Mason como máscara de pestaña que es waterproof Y deja las pestañas increíbles Tomaremos un poco del tono Glow y lo esparciremos por toda la cuenca del ojo Haciendo que el look se ilumine un poco más dado que está muy oscuro Tomaremos el iluminador Blossom Glow que es de Wet n Wild y lo agregaremos por todo el poco Cosa que quede nuestro look más iluminado Este fue el maquillaje del día de hoy Espero que les haya encantado y nos vemos la siguiente semana en un nuevo video ¡Gracias!